A veces te empeñas en buscar Donde ni siquiera sabes que vas a encontrar A veces te empeñas Sin saber lo que estás haciendo He recorrido el mundo Para encontrar el amor Atravesé los mares Para encontrarlo He subido montañas He recorrido valles Y senderos de ríos Para llenar mis vacíos He vivido en ciudades He dormido en albergues Llegué a tantos lugares Que ahora ya ni recuerdo Y ahora que he regresado Sin encontrarlo buscado Me encontré nueva vecina Y con ella me he casado Y ahora que he regresado Sin encontrarlo buscado Me encontré nueva vecina Y con ella me he casado Encontrar quien me siguiera Para seguirla y amarla Quien compartiera mi vida Quien sanara mis heridas Encontrar quien me siguiera Para seguirla y amarla Quien compartiera mi vida Que sanara mi vida He recorrido el mundo Para encontrar el amor Atravesé los mares Para encontrarlo He subido montañas He recorrido valles Y senderos de ríos Y senderos de ríos Para llenar mis vacíos Encontrar quien me siguiera Para seguirla y amarla Quien compartiera mi vida Quien sanara mis heridas He vivido en ciudades He dormido en albergues Llegué a tantos lugares Que ahora ya ni recuerdo Y ahora que he regresado Sin encontrarlo buscado Me encontré nueva vecina Y con ella me he casado He vivido en ciudades Y ahora que he regresado Me encontré nueva vecina Y con ella me he casado Y con ella me he casado Con esa nueva vecina Me encontré nueva vecina Y con ella me he casado Colorín colorado Este cuento se ha acabado Colorín colorado Este cuento se ha acabado Encontrar quien me siguiera Para seguirla y amarla Quien compartiera mi vida Quien compartiera mi vida Quien sanara mis heridas Y saben donde la encontré La encontré cuando llegué Era una nueva vecina Y con ella me casé Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Ahora sí es verdad Que se ha acabado La otra 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 Gracias.